El bus este de enero, pues vino, le hice dos proyectos, el chiste es que se los aprobaron, uno en Semarnat y uno en CDI, 300 mil pesos, y ahorita le estoy diciendo otro por medio millón de pesos, porque ya anda muy movida la gestión, entonces fui a Guerrero hace un mes doctor, y a donde fui?